Hola, hola, bienvenidas una vez más a Lennis Makeup Back, espero que se encuentren todas super, super bien. A las nuevas, mi nombre es Lichia Belén Carino, me conocen por Lennis Makeup Back. Espero que este canal sea del agrado entre todos ustedes. Como pueden ver, si te editas un poquito para atrás a los videos, viste que hemos mejorado un poquito lo que es la calidad de video, el editaje, lo que es la toma de fotos. Y en este caso ahora pues estamos probando lo que es la ring light. En este caso como pueden ver ahora me estoy agoplando lo que es la intensidad de esta ring light. Es una bendición, pero a la misma vez es bien, bien fuerte la hora pues de hacer los videos y poco a poco vamos a comprando lo que son estos videos de YouTube. Nada mis amores, espero que el 2017 haya comenzado bien para todas ustedes, que sea un año excelente y de muchas bendiciones para todas. En el día de hoy como pudieron ver el titular, estamos haciendo un video que se tiene que ver con maquillaje que puedes utilizar en tu trabajo. En este caso pues muchas saben que yo soy secretaria y pues conllevo, he decidido usar el maquillaje un poco más light. No es de que estamos acostumbrando cuando lo posteo en Instagram o Facebook porque ya pues como tal no puedo utilizar esos colores tan fuertes en mi campo laboral. Pero espero que sea de su agrado, espero que les guste un maquillaje un poco light. Este, tengo un sin número de labiales que está el de Sephora que es el que estoy utilizando, puedes utilizar de Betina. Colourpop tiene labiales buenos. Este NYX, tengo otro de Maybelline, más tiene colores también rosados bien bonitos a la hora de que sean duraderos y accesibles para el posible de cada cual. Así que nada mis amores, no quiero hacer este video tan largo, espero que sea de su agrado, que les guste. Si te gusta dale dedito arriba y lo puedes compartir con tu amiga. Nos vemos en el próximo, chao. Bueno ya todas saben como comenzamos, ponemos otra orejita y comenzamos las cejas. En este caso estoy utilizando my all time favorite, este es el de Anastasia, el Pink Brown B, en el color Stuff Brown. Les voy a estar dejando en la cajita de descripción como yo realizo mi ceja paso por paso para que tengan una idea más clara de como hacerlas. Como pueden ver en este video, mi ceja está un poco más, este, como se dice, más bushy, por decirlo así, más llenita. Ya que empecé a utilizar el aceite de castor, o el castor oil, como le quieran decir. Y he visto que este producto ha mejorado bastante lo que es el crecimiento de mis cejas. Y como pueden ver, no tengo que estar tanto tiempo realizando, ¿verdad? Y es mucho mejor porque en la mañana, eso de hacerme las cejas, de 35 minutos de ella, es una odisea. Y ahora que me ha crecido bastante, le di la formilla y lo que tengo que estar haciendo solamente es rellenar y limpiar el área. Ahora, muy importante que hagamos este paso, este es la limpieza de las cejas. Vamos entonces a utilizar el 8th Cosmetics Bye Bye On Your Eye. Este es el Cabo Size. Este, como pueden ver, utilicé como que mucho producto, pero entonces no importa porque lo vamos a utilizar entonces. Para lo que sería el Eyeshadow Base. Este, poco a poco, con una brocha plana, estoy bien pegadito a mi ceja. Voy a limpiar esta área y ponen esto o con una Beauty Blender como desee. Estaba más cómodo. Para entonces, el único que me puede hacer es concealer. Entonces, pasamos a sellar lo que es ese concealer que aplicamos. Estoy llenando el toquecito con mi dedo para que no se quede ninguna línea en el momento de sellar. Y entonces, iniciando la paleta de contorno de Anastasia. Este es el color Leric para aplicarlo en todo mi palpado, desde el arco de la ceja hasta el palpado móvil. Ahora vamos a pasar a aplicar lo que sería mi sombra. En este caso, la sombra que voy a utilizar y la nueva sombra como tal es la paleta de Blush & Bronzers de Bettina. Todos estos colores aplicados en el día de hoy van a ser con la paleta de Bettina. Así que le puedes dejar, como le dije en la foto, ya sabrán paso por paso por más el color que voy a utilizar en este video. Primero vamos a colocar lo que sería el color de transcesión. Poco a poco vamos a darle el toquecito desde de forma circular, desde afuera hasta el centro y del centro lagrimal. Vamos entonces a arrastrar. Ya ustedes saben el proceso, así que poco a poco, con paciencia, vamos entonces a hacer el mismo. Y entonces como vamos para el trabajo y tenemos prisa, tenemos ese lujo de estar viendo qué colores utilizar o qué es el otro. Esta paleta es súper pesada y la manera al momento de utilizarla para hacer este look bien natural y bien bonito para ir a trabajar. Vas a utilizar ese color que les marqué, vas a ponerlo en la cuenca y poquito a poquito vas entonces a ese mismo paso. Vas a difuminar de forma circular y después lo vamos a arrastrar. Y para la última sombra vamos a utilizar ese color con la misma brocha que aplicamos en la cuenca. Vas entonces a difuminarlo en la esquina y poco a poco vas a enterarlo en el ojo, en el párpado móvil. Y a toquecitos hacia adentro, vas a darle a toquecitos y poquito a poquito para que entonces se conocea bien aplicado. Y ahora paso a explicar lo que sería en este caso mi crema hidratante, al igual que también es una crema para alinear las manchas. Ya he visto que este producto ha eliminado bastante lo que son las manchas en mi rostro y estoy bien complacida. Voy entonces a aplicar lo que sería el Porefessional de Benefit. Esto es lo que va a hacer que nos va a disimular nuestro poro y es bien bueno. Pasamos ahora a lo que es aplicar nuestro primer. Este es el primer de chica que contiene glicerina y eso nos ayuda a que el maquillaje sea de larga duración. Es importante que utilices tu primer matificante si eres grasa o combinada. Paso entonces a aplicar lo que sería el corrector de color. Vamos entonces a utilizar esta paletita de Maybelline que me ha gustado bastante y tiene una buena pigmentación. Vamos entonces a difuminar el mismo con la Beauty Blender ya previamente humedecida. Para entonces difuminar lo que sería ese color de piel y no se vea tan verde a la hora de aplicar la base. Y hablando de base voy a utilizar la base de Maybelline. Esta es la Fit Me Matte & Poreless. Pero yo creo que esta es una buena base para cualquier tipo de piel. Esta es para piel combinada y grasa y puedes utilizar la Dewy & Smooth que también sería para la piel normal y seca. La aplico a toquecito y entonces en este video decidí utilizar la brocha que había solicitado por internet. Estas son las Oval Brushes. Esta como tal pues la aplico a toquecito porque no entendí la lógica y la función de esta brochita porque entiendo que si arrastras se te va todo el producto. Y si le das a toquecito sentía como que no difuminada bien pero poco a poco le fui corriendo el truquito. Así que las que deseen el link de esta brocha voy a tratar de ponerlas en la cajita de descripción. Voy a tratar de ponerlas en la cajita de descripción a ver si coincido el link ya que la pongo para su tempito atrás. Pero voy a tratar de ponerle el link para que puedan entonces adquirir las mismas. Una vez apliquemos la base pasamos a lo que es aplicar el concealer. Estoy utilizando este concealer de Tarte. Ya todas saben que es mi Holy Grail. Me disimula bastante lo que son las líneas de expresión. Me acumula otra concealer que se ve un poquito más pronunciada en esas líneas de expresión. Pero estas poco las disimula. Este es el color Light Sand si no me equivoco. Entiendo que sí y lo aplico así de toquecito ya que con solamente un poquito sale mucho en la brocha. Y no quedo porque hasta el producto y verme como que tengo la cara como Casper de Fairly Ghost. Entonces cogemos y aplicamos a toquecito con la Beauty Blender. Ya saben que está previamente humedecida. Y entonces vamos a difuminar todas esas áreas que colocamos en este concealer. Que son las áreas que queremos iluminar. Como últimamente esto es a descripción personal de cada una. Sé que estamos con prisiones. No tenemos tiempo de estar haciendo el contorno de nariz. Pero yo por lo menos mi nariz está un poquito más ancha de lo que estoy acostumbrada. Estoy como que tengo un poco con mi nariz. O vamos entonces a hacerle contorno. Pero este paso no pueden brincar. Lo tenéis que sinceramente hacer, ¿no? Voy entonces a lo que es ya donde apliqué ese concealer. Estoy utilizando el polvo de Air Spawn. Este es el Extra Coverage Translucent. Este es el mío. ¡Wow! Vamos entonces a aplicarlo a toquecito. En todas las áreas que apliqué el concealer. Y vamos entonces a aplicar nuestro polvo. Paso ahora a lo que es una de mis máscaras favoritas. Esta es la de Maybelline. La Corozo Big Shot. Salió hace poco en el mercado aquí en Puerto Rico. Está llegando. Y entonces me encanta. No tengo que estar tanto tiempo. O por lo menos se ve rápido. Que tienes máscaras aplicadas. O con otras máscaras. Que pues tienes que darle como un par de manos. Y después se te ven esas pestañas como si fueran patitas de araña. Como les decimos acá en Puerto Rico. Paso ahora a lo que es retirar todo ese polvo translúcido. Y sellar la base que apliqué en mi rostro. Estoy utilizando el Maybelline Super Stay Better Skin. Como acabo ahora que tengo muchos puntos de Maybelline. Y eso no es parado. Ni este video no es parado ni nada por estilo por Maybelline. Voy a entonces aplicar un eyeliner o delineador. Como le quieran decir. En lápiz negro. Este es el de Lancome. Lo voy a aplicar entonces en la línea de agua. Y entonces en la línea. En la línea. Mira que es loca. En las pestañas inferiores. Voy entonces a aplicar la máscara Telescopic de L'Oreal. Ya que esta es una brocha un poquito más pequeña. Se hace más fácil de aplicarla en la parte de las pestañas de abajo. Para entonces hacer mi contorno. Voy a utilizar otra vez la paleta de Kat Von D. Voy a aplicar esos dos colores primero. Voy entonces a aplicarlo a toquecito. No voy a ni apretar la brocha. Para que entonces vaya suavecito aplicando. Y se vea como un bronceado bonito. No se vea tan fuerte. Voy entonces a con ese color. Voy a toquecitos y bien light. Aplicarlo donde curte el contorno de mi nariz. Con esta brocha que también son de la Ovo Brushes. Me encanta el color de esta brocha. Y entonces para que se vea un maquillaje con un poquito de glow. Si desean necesidad de tener tanto highlight como el visto últimamente. Vamos entonces a aplicar este stick de Josie Maran. Este es un highlighter en crema. Y entonces lo vas a aplicar a toquecito. Y lo vas a difuminar con tu beauty blender. Así como vas a hacer la nariz. Y como pueden ver se ve un glow bien bien sutil. Y bien bonito. Que no necesidad de tener ese highlight. O pone así tan fuerte. Que la gente se nos queda mirando más el highlight. Que lo que se queda mirando. Lo que estamos hablando como tal. Y vamos entonces a finalizar este video. Con uno de mis labiales favoritos de la marca de Sephora. Me encantan estos labiales de Sephora. Son los Creep Lip Stain. Este es en el color Marvelous Muff. Pero puedes utilizar cualquier color que desees. Y nada mis amores. Espero que les haya gustado este look. Que si te gustó lo practiquen. Le den dedito arriba. Lo compartan. Y que tengan todas un hermoso día en su campo laboral. Bye. Bye.